RTP Mundo Bueno, así es, vamos a conocer lo que ha sucedido en Jujuy. Este conflicto que se tiene con algunas organizaciones sociales que han bloqueado varias carreteras y que, claro, han sido levantadas por la fuerza, por la policía. Estamos en contacto con Alicia Bueno, corresponsal de Radio Universidad de Jujuy. Vamos a referirnos a estos problemas y vamos a dejar que Alicia nos cuente lo que ha sucedido en esta región de Argentina. ¿Cómo está? Buenos días, Alicia. Gracias por atender esta entrevista desde La Paz, Bolivia, del sistema RTP. A ver, cuéntenos qué es lo que ha sucedido en las últimas horas en Jujuy. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias, Irwin. Es un placer saludarte a vos y a toda la gente allí en La Paz, Bolivia. Sí, un conflicto que ya lleva más de 15 días acá en la provincia de Jujuy. Un conflicto que inició con los docentes, tanto primarios y secundarios, que empezaron a salir a la calle porque, primero, en solidaridad a los docentes salteños que prácticamente todos los años manifiestan y marchan al gobernador Sanz para pedir mejoras salariales. Una vez que salen a las calles se dan con que el sueldo básico y el sueldo en mano del docente de la provincia de Jujuy es muy bajo y mucho más bajo que el docente salteño que prácticamente en los siete años que lleva el gobierno Sanz ha llevado a cabo y ha sido reelecto. Lo mismo en la provincia de Jujuy con Gerardo Morales. La situación del docente jujeño era que no salía a marchar porque Gerardo le puso un presentismo alto a su sueldo y esto hacía que cada vez que quisieran hacer paro se les contaba el día de trabajo más el presentismo. Esto acordó mucho a los docentes y durante siete años no hicieron absolutamente nada y al darse cuenta de esta situación deciden salir. Allí conjuntamente se empieza a tratar la reforma de la constitución en nuestra provincia que se suponía iba a hacer un tratamiento de tres meses en el que se iba a invitar a todos los distintos sectores sociales de la provincia para debatir los nuevos puntos que se querían imponer o poner a consideración. En este caso, punto muy importante era el de los pueblos originarios ya que la provincia de Jujuy es una de las provincias con mayor proporción de litio y otros minerales y se sabe que el gobernador con empresas extranjeras han hecho analizar los distintos cerros de la provincia tanto de La Quebrada y La Puna y se han dado con gran presencia de minerales y esto ha llevado a que ya se esté invirtiendo desde el país china sin consultarle a los pueblos originarios. El agua es un elemento fundamental, imagínate, son pueblos que hoy cuentan con una escasez de agua muy grande. ¿Qué va a suceder el día de mañana con esta nueva constitución cuando se empiece a desplazar al pueblo de esa zona, cuando se le empiece a quitar sus tierras y se empiece a explotar absolutamente gran parte de La Quebrada y La Puna? Estos han sido puntos transversales. El otro es la protesta que te prohíben absolutamente desde un corte de calle hasta el corte de ruta ni hablar. Un corte de calle no lo podés hacer, absolutamente no podés marchar en la provincia de Jujuy a partir de esta aprobación y jura de la constitución. Se habla de que si ellos consideran que vos tenés un arma, un arma puede llegar a ser hasta una lapicera, como lo sabemos todos, así que es muy ambigua esta nueva constitución y muy limitante hacia todos los derechos que tenemos los jujeños y las jujeñas. Se ha conjugado toda esta lucha y esto ha llevado que el día sábado, el día de la semana pasada, desde La Quiaca, se hiciera el tercer malón de La Paz, como se denomina, marchando hacia la provincia de Jujuy para tratar de que no se apruebe la constitución, pero de marina inmediata Gerardo Morales, el actual gobernador de la provincia de Jujuy, que se encontraba en viaje por todo el país, porque recordemos que él está en campaña presidencial. Él dice que quiere ser candidato a presidente, inmediatamente se acercara a la provincia de Jujuy. Él es el primer convencional constituyente, aparte de ser el gobernador, esto es algo que no nos entendemos tampoco, se llegó a la provincia y de manera expresa aprobó esta constitución el día sábado en la ruta del norte en Purmamarca, primero en La Quiaca, cortaron la ruta, luego en Abrapampa, donde hubo represión y en Purmamarca fue terrible la represión en una ruta nacional donde el gobierno provincial no tiene injerencia, un joven de 17 perdió un ojo, gente herida de gravedad, situaciones muy complejas con turistas que, de acuerdo al gobierno provincial, eran infiltrados y no se dio el hecho de que era un solo turista que bajó al baño y que inmediatamente lo detuvieron sin razón alguna y hacía muchísima gente que se encontraba en el lugar y todos originarios de la provincia de Jujuy. Esta lucha se ha replicado en toda la provincia, más de 13 cortes, 19 cortes, dependiendo del día, el pueblo se ha enojado muchísimo, entonces el gobernador dispuso, primero una conferencia de prensa, el día lunes, recordemos que estábamos en un feriado largo, el día martes era el día de la bandera, el día domingo, perdón, hizo la conferencia para hablar con el pueblo jujeño y decirles que iba a convocar a los pueblos originarios que no se iba a hacer esta jura de la Constitución. El pueblo no creyó en Gerardo, por eso sitiaron la capital jujeña, porque efectivamente hizo la jura de la Constitución, fue toda una mentira que él quería retractarse con estos artículos, quería volver atrás, juró absolutamente todo lo que había dicho y esto trajo una convulsión muy grande en lo que ha sido la represión en la capital jujeña, donde en la primera instancia ellos decían que los infiltrados eran por parte de las agrupaciones sociales y se pudo ver muy claramente cómo había policías en civil, que estaban de civil, primero como te relataban las mismas maestras que fueron agredidas porque ellas no agarraron ningún arma, decían estaban marchando con nosotros, nos detenían y nos tomaban luego nuestros nombres, apellidos y nos dábamos cuenta que estaban totalmente infiltrados. Los vehículos que uno ve que se voltean son vehículos puestos, son vehículos que pertenecen, eran de antiguos empleados de la legislatura que hoy no estaban en funcionamiento, o sea, fue todo un montaje el que hizo el gobierno de la provincia. Se abrieron en camionetas, camionetas sin patente, a detener a las personas, a ingresar a domicilio, fue como volver a una época oscura en la capital jujeña, fue tremendo lo que ha sucedido. En ese caso eran las agrupaciones sociales, sí, las que se enfrentaban con el gobernador provincial, las docentes simplemente hacían ruido, marchaban de manera pacífica, igual fueron detenidos, se detuvo a un joven con autismo, con su hermano con discapacidad, que los agredieron brutalmente, ellos habían salido a comprar, la madre no sabía dónde estaban, les partieron la cabeza, y así innumerable cantidad de historias, docentes, y estos jóvenes que eran detenidos eran obligados a firmar, no saben qué, porque nadie les deía absolutamente nada. Con una infunidad se ha tratado al jujeño en esta jornada de lucha que ha sido el día de la bandera, donde se ha reprimido, donde se han vuelto a prácticas muy oscuras en la provincia de Jujuy, y donde los distintos organismos se han expedido, sí. Alicia, bueno, las imágenes que hemos visto, todo lo que tú nos relatas, nos da a entender de que ha habido mucho abuso por parte de la policía, por ejemplo, yo leí un artículo que mencionaba, de que si bien los policías usaban armas con balines de goma, estos pues eran lazados al rostro de los manifestantes, entiendo que hay otras instancias que están interviniendo también, y claro, la preocupación es, ¿se va a lograr hacer retroceder a estas determinaciones que han sido tomadas por el gobernador? ¿Cómo ves este tema, Alicia? Mira, el gobernador se ha mostrado muy resistente, en todas las conferencias, por ejemplo, en el caso de los docentes, está todo absolutamente cerrado, no tengo nada que hablar con ellos, finalmente anoche le ha llegado una notificación a los docentes primarios y secundarios de que hoy hay una nueva reunión de paritaria, la reabrió, porque él dijo que ya estaba todo cerrado. Se espera que haga lo mismo y que dé un retroceso con esta constitución. Se está trabajando, sabemos que desde el Gobierno Nacional se ha pedido un informe completo, hay distintos organismos que están viendo por los distintos artículos de esta constitución que son realmente represivos, son volver a épocas muy oscuras, reitero, entonces no sabemos si él lo va a hacer por las buenas o por las malas, como vemos que lo está haciendo. Él nunca se había doblegado absolutamente nada del gobernador Morales, jamás. Siempre se consideró que lo que él decía era la última palabra. En este caso, ha hecho un pequeño retroceso y ha llamado nuevamente a abrir las reuniones de diálogos con los gremios. Se espera, lo vemos que está muy enojado con esta situación de que haya algunos medios nacionales que estén mostrando en la realidad de Jujuy. Ya no solo esos medios que están siendo comprados y que no muestran el testimonio del pueblo. El pueblo ha salido a la calle y está hablando en todos los medios que realmente le dan espacio, y lo hemos notado. Entonces eso le está creando un disgusto a Gerardo Morales por su candidatura a presidente. Esperemos que no tenga que esperar a las presentaciones desde la ONU, desde Derechos Humanos, han llamado a que cese con la represión porque ha seguido con la represión. No todos estos días, pequeñas represiones aisladas, pero ha seguido con la represión del gobernador Gerardo Morales, en especial en lo que es la quebrada de Humahuaca con los pueblos originarios. Entonces hay un pedido para que realmente revea esta situación, se vuelva atrás y que estos artículos no entren en vigencia, como ya están en vigencia desde el 20 de junio, donde ha sido la jura de esta Constitución. No sabemos, esperemos que sí que reflexione. Porque quiere iniciar su campaña presidencial, ¿no? Si quiere iniciarla en paz, tiene que retroceder. Bueno, ahora Alicia, ¿se ha conocido de algunos otros sectores que saldrían a movilizarse en esta jornada? ¿Qué se sabe de estas personas que están en contra de estos ajustes a la Constitución política? Bueno, en realidad es increíble cómo se han sumado todos los sectores. Ayer, tal vez uno de los pocos que faltaba, que era el sector minero, los trabajadores mineros los hemos visto cómo iban bajando desde las minas. Primero llegaron a Purmamarca, luego llegaron a la capital jujeña y marcharon ayer, ayer hubo una gran marcha también. Hoy, enseguida vamos a tener más marchas. Se están concentrando a las 9 de la mañana en toda la provincia, justamente ante este llamado, ante este primer llamado de apertura de paritarias para un sector que sabemos que sí hay un aumento en sueldo para los docentes, va a haber un aumento también para el resto de los empleados públicos, porque todo el empleo público provincial está en situación muy precaria, con un básico de 34.000 pesos cuando la canasta básica demuestra que una familia tipo necesita más de 200.000 pesos. De bolsillo, el docente, un docente con 13 años, de antigüedad 15 años, tenía en manos 103.000 pesos. Era tremenda la situación. Y siempre hay que decir, acá había una campaña por parte de los medios, de los funcionarios de Gerardo Morales, que decían que era culpa del gobierno nacional. No, tenían que entender que ellos son empleados provinciales. Provinciales, el empleado nacional, las paritarias van acorde a la inflación, muy acorde. Es mínima el retraso que hay con la inflación. El empleado provincial debe pedirle el aumento de sueldo al gobernador y eso era lo que parecía costarle al juzgueño entender. Cuando vio que otras provincias estaban saliendo, se dieron cuenta que las paritarias la debían discutir con el gobernador Morales, no con Alberto Fernández. Y sí, cada vez se pliegan más gremios, cada vez más. Hoy es un paro nacional, la CONADO histórica ha llamado un paro nacional y es increíble cómo se están plegando en solidaridad a los docentes de la provincia de Jujuy y a lo que está sucediendo en la provincia de Jujuy porque la lucha en el país ahora va a apoyar al docente y a decirle basta de esta constitución, no queremos esta constitución en la provincia de Jujuy porque, como dicen, es un laboratorio de un posible gobierno como el que ha sido el de Macri en su momento, que ha sido cómplice de lo que ha sucedido también allí en Bolivia. Entonces eso el país está diciendo basta, por eso se ha llamado hoy a un paro nacional y están parando a los docentes de todo el país en solidaridad a esto y a la constitución que no es una constitución plural, que no es una constitución que respete los derechos humanos. Querida Alicia, te agradezco mucho la gentileza de haber aceptado este contacto con RT Pérez de La Paz. Muchísimas gracias a usted, ha sido un placer, un abrazo grande hermanos de Bolivia y espero que les haya servido esta crónica que hice de mi provincia. Bueno, gracias a Alicia Bueno, corresponsal de Radio Universidad de Jujuy que ha estado en contacto con nosotros hablándonos justamente de lo que está sucediendo en esta provincia argentina. Seguimos con más información.